Gracias por ver el video. Gracias don Horacio por su visita. Así es, de nada Sergio, al contrario, gracias por invitarnos. Siempre lo hemos visto haciendo gestiones sociales por las personas adúñitas y de repente nos enteramos que ya está en movimiento agrícola social, ¿cómo llega usted a este partido? Bueno, acuérdate de una cosa en relación a la cuestión de este partido que nace precisamente aquí local en el estado de Quintana Roo, trae como consecuencia el hecho de solicitar la presencia y sobre todo la inclusión de gente que esté inmiscuida en la problemática que tiene toda la sociedad y pues empezaron a dar cuenta de algunos actores y dentro de ellos dijeron, bueno, vamos a invitar a Horacio, me invitaron a participar, vi las condiciones, me enteré, leí, etcétera y todo y dije, bueno, pues puede ser una buena oportunidad para que de alguna manera debemos a conocer muchas de las cosas que tenemos y sobre todo decirle a la gente que va a legislar, a veces hace falta decirles, oye, necesito realmente esto, no necesito, no necesito pan, necesito que lo calientes. Bueno, en este momento nos hemos estado empapando de todo lo que significa estar al frente de un comité municipal tan importante en un municipio que es el número uno en el estado de Quintana Roo y dentro de esto pues obviamente hemos platicado con todos los candidatos, bueno, ahorita candidatos a ser diputados y estamos viendo que su trabajo es auténtico, digo, porque son ciudadanos que van no prometiendo exactamente lo mismo, sino son gente que va diciendo vamos a hacer algo diferente, queremos hacer algo diferente, pero siempre y cuando nos lo permitan, porque a veces la gente pues se va por la despensa, se va por los 100 pesos, etcétera y después tienen los problemas, digo, finalmente no votaste por alguien que podía hacer algo, pues definitivamente por ahí tienes también parte de esta carga, ¿no? Sí, porque estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, hemos votado por los mismos de siempre se dice y nada cambia, al contrario, cada vez estamos peor, vemos la inseguridad actualmente, no ha bajado para nada. Sí, un tema muy recurrente esto de la… es que yo le comento a todo el mundo que ya no es miedo, es terror y un estado de terror, el estado ya debería de estar preocupado por este estado de terror que tenemos, porque la verdad todos tenemos miedo, yo tengo miedo y todos tenemos miedo de todo lo que está pasando. Los que venimos a Cancún hace tantos años, más de 30, 40 años, creo que de alguna forma nos hemos dado cuenta de cómo ha evolucionado la sociedad y sobre todo cuando somos libres y podemos ir y venir, etcétera, pues eso es la alegría que nos da el vivir, ¿no? Claro. Pero si de alguna forma ya no puedes salir de tu casa, ya no puedes salir en las noches, ya no puedes poner un negocio, etcétera, etcétera, bueno, pues esto sería cuestión de ponerle más atención absoluta, ¿no? Sí, recientemente hicieron una encuesta y más el 93% de la población tiene miedo. Por supuesto, por supuesto. Y más del 90% ha cambiado sus hábitats de vida. Sí, sí y tiene que ser porque definitivamente te digo, o sea, no se ha legislado mucho al respecto, ¿no? Y yo creo que hablar de seguridad pues es hablar exactamente de lo mismo que todo mundo habla, ¿no? ¿También poner penas más severas? Híjole, es que es hablar de cosas que mucha gente no quiere hablar, ¿no? Pero yo siempre les pongo el ejemplo de Singapur, ¿no? No sé si conozcan ustedes el tema de Singapur, pero Singapur fue un país que tenía el doble de problemas que tenemos nosotros y finalmente ellos lograron erradicar muchas cosas, pero con… Mano dura. Con muy, muy, muy dura, muy dura. Al extremo. Sí, a la gente no le gusta que haya mano dura, ¿no? O sea, como que nos gusta también por ahí manita… Manita de puerco solamente. Manita blanda, ¿no? Sí, es un tema muy difícil de comentar y porque tendría uno que tener muchos sustentos, sobre todo de tipo legal, ¿no? Pero uno de los temas de los candidatos a diputados del movimiento auténtico social es combatir la corrupción. Sí, bueno. Un problema que nos aqueja desde hace tiempo. Sí, alguien por ahí en alguna ocasión, creo que fue un presidente de la república el que dijo que la corrupción somos todos. Y luego hubo otro por ahí que también dijo que esto es una cultura de los mexicanos. Por favor. O sea, es aceptar que somos corruptos todos, ¿no? Y que participamos absolutamente de todo. Yo digo, caray, o sea, pues debería de haber penas que de alguna manera hiciera que la gente no estuviera entrando dentro de la corrupción. Por supuesto. Pero bueno, eso se trata, de eso se trata. ¿Los candidatos al movimiento auténtico social, ha estado conviviendo con ellos, ha platicado con ellos? Sí, cómo no, estuvimos y seguimos tratando. ¿Están reuniones? Sí, sí, claro. Porque de alguna forma, sobre las iniciativas precisamente, hay gente que, bueno, dentro de lo que son los candidatos, hay gente que tiene muy buenas iniciativas, pero la tenemos que hacer pública para que de alguna manera la gente vea que esto puede ser una alternativa. No son los mismos políticos de siempre. No es la gente que vive del presupuesto. No te doy nombres, digo, pero los conocemos, ¿no? Gente que ha estado incrustada y que quiere seguir y se vuelve a reelegir. Y mientras haya estos plurinominales, también vamos a continuar con lo mismo. Yo creo que es momento de cambiar, es momento de hacer otras cosas, de darle la oportunidad. También hay mucha gente que trae nuevas ideas y que posiblemente podrían permear a la sociedad. Pero para eso hace falta precisamente estar aquí con ustedes, con los medios de comunicación, de estar permanentemente, de tener más acercamiento y que más gente sepa de las bondades de algunas personas, de algunos candidatos. Mira, el movimiento pues tiene bondades en relación a la cuestión de querer integrar a más gente a una economía que tú sabes que ha sido muy buena aquí en el estado de Quintana Roo, donde han venido muchísima gente de otros lugares de la República y del exterior para ser de su vida digna en relación a la cuestión de las cuestiones económicas. Ayer me llamó la atención una señora que estaba trapeando en una dependencia. Estaba trapeando a la señora. Y le dije a una de las señoritas ahí, le dije, oye, ¿y le pagan por trapear? Me dijo, sí. Oye, ¿y en su casa trapea? Pues sí. ¿Y le pagan por trapear? Pues no. Como que las señoras, como que las mujeres, necesitamos empoderarlas. Es en serio, ¿no? Esto no es eslogan, esto no es… yo no soy así. Creo que la mujer necesita y merece absolutamente todo. A propósito que ya viene el 10 de mayo, felicidades a todas, ¿no? Pero creo que la mujer necesitamos empoderarla, necesitamos darle, dignificar a la mujer, hacer ver que no es una sirvienta, que independientemente de que esté obligadamente en la casa, digo, porque es obligado estar con los hijos, estar ahí, etcétera. Que también debe de tener alguna salvedad, que también debe de tener algún beneficio, independientemente de ver crecer a sus hijos y demás. Digo, tú tienes madre, yo tuve madre, etcétera. Sabemos de esto y caray, o sea, no estamos haciendo nada por la mujer. Yo creo que por ahí deberíamos de hacer un poquito más que este estado sobresalga en relación a la cuestión de ponerle más atención a las mujeres. Pero bueno, esas son parte de las iniciativas que traen por ahí los candidatos, ¿no? Nosotros, lo que nos corresponde, pues, es aglutinar, es ordenar, es ayudar, etcétera, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, están haciendo una campaña muy austera. Sí, cómo no, definitivamente, pues, imagínate un partido nuevo que no tiene tantas prerrogativas, que, pues, prácticamente se está haciendo con dinero de la bolsa, ¿no?, de cada quien. Y eso parece mentira, pero es bueno. Es bueno porque te da la posibilidad de realmente de ver tus limitaciones y que la gente sepa que lo estás haciendo de corazón, no por dinero, ¿no? Bueno, que eso debiera ser en un futuro, don Horacio. Pues sí. La persona que quiera ser diputado, que saque de la bolsa. Pues meterle, ¿verdad? Claro. Qué lamentable hoy es el Día del Niño. ¿Cuántos niños no pueden salir a jugar a las calles por tanta inseguridad? Sí, hombre. Tienen que permanecer encerrados por temor a que algo les pase. Han sacado nostalgias de 1960, de 1980, en donde los niños salieron a jugar al parque, a la calle, fútbol, béisbol, etcétera. Hoy la mamá y el papá se los meten y son esclavos ya de la tablet. De la tecnología de hoy día. Sí, hombre. Me imagino que igual los candidatos han estado viendo los problemas de Cancún, un problema muy grave que no está aconteciendo es el sargazo. Sí, sí. Bueno, son efectos naturales propios del mundo, ¿no? El sargazo efectivamente es un problema y un problema bastante serio. Ya de hecho, pues ya sabes, ha habido autoridades que han tenido por ahí ideas de cómo… Pero si finalmente el sargazo se le ve una utilidad, a lo mejor podría ser una alternativa. Ya hay gente que ha hablado mucho de esto, ¿no? Han hecho algunos trabajadores de León, Guanajuato, unos zapatos, unos azules zapatos. Porque uno de ellos es una persona y son adobes para hacer una casa. Por supuesto. Pero les ha faltado voluntad para atacar realmente ese trabajo. Encontrarle una solución y un aprovechamiento a algo que la misma naturaleza te da, ¿no? Claro. Y que te lo da por toneladas porque es bastante, ¿no? Ya de hecho se pronostica que entre ayer y hoy iba a ser una arribazón tremenda. Hace rato una conferencia de prensa con la Coparmex, Cancún es el único lugar hasta ahorita donde al parecer no nos está llegando a montones. La Playa del Carmen ha estado llegando bastante, bastante. Sí, terrible. Es un mal… En verdad nos va a afectar porque somos un polo turístico y vivimos de ello. Sí, pues tú vienes a la playa, vienes a un turismo de playa, ¿no? Y finalmente si entras al turismo de playa y lo primero que te encuentras es una playa llena de sargazo, pues qué fracaso, ¿no? Pero es una lucha que se está presentando, estoy hablando de tres años para acá, que yo creo que sí se le va a encontrar una solución, yo tengo fe en que sí, así sea. Los que lleguen al 16º legislatura tendrán mucho trabajo por delante. Por supuesto. Y trabajo que definitivamente tienen que sacar adelante porque la sociedad va a estar muy al pendiente. Este movimiento más, el movimiento auténtico social, la verdad es de que es un partido local, es un partido que no está representado a nivel nacional, es un partido que sabe perfectamente bien de la problemática de aquí del estado. Mira, no es lo mismo la problemática que tiene Quintana Roo, la problemática que tiene Zacatecas, ¿no? O sea, dos estados totalmente diferentes, uno con playa, otro sin playa, uno muy viejo, el otro muy joven, etc. O sea, son características muy especiales. Lo mismo pasa aquí con la cuestión del estado de Quintana Roo. Entonces, sabemos perfectamente bien por qué somos gente que estamos aquí, que ya vivimos aquí, que tenemos arraigo en esta tierra y eso es algo que definitivamente lo tienen los candidatos a los diputados al movimiento auténtico social. Esto es una gran diferencia. Ojalá la gente lo vea, ojalá y vea que ya no es lo mismo y que hay una idea de sacar adelante al estado. Hay unos pronósticos muy malos sobre la gente que va a asistir a votación el 2 de junio. Se dice que va a asistir el 40% aproximadamente. ¿Cómo se están haciendo para combatir ese abstencionismo que se espera? Mira, esto es tradicional, esto es histórico. O sea, en los procesos anteriores se ha demostrado que los grandes procesos políticos en México, por ejemplo, para presidente de la República, el porcentaje de la gente que va a votar, o sea, es mucha gente. En estas que son intermedias es menor la cantidad de gente. Se ha estudiado precisamente todos estos aspectos. Quienes salen más, los hombres o las mujeres, quienes salen más, los adultos o los jóvenes, quienes salen más a votar. Aquí lo que tenemos que hacer en Quintana Roo es derrotar precisamente eso, saliendo a votar y el día de mañana tener la conciencia de decir, o sea, yo fui a votar y por eso tengo la boca para estar pidiendo y para estar exigiendo que se cumpla con estas situaciones. Pero esto ha sido histórico y posiblemente ahorita sea un momento para todos los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Hay que cambiar la historia. Claro, ellos tienen el momento histórico de hacer algo diferente, ¿no? Con su votación, con el voto de los jóvenes, esto podría cambiar significativamente. Sin duda alguna, los jóvenes tienen que inmiscuirse cada vez más. Vemos que los jóvenes cada vez se interesan menos en política. Sí, porque le choca el rollo. Están decepcionados. Sí, pues claro que están decepcionados. Y les choca el rollo de los adultos, ¿no? Entrar a la adultocracia pues ya es otro boleto, ¿no? A ellos lo que les interesa precisamente es pues divertirse, que los atiendan, que les den lo más prioritario, porque los jóvenes son simples. O sea, dame un short y me voy a bañar y soy feliz, ¿no? No se complica la existencia. No se complica, digo porque todavía no entran a la edad adulta, ¿no? Pero finalmente yo creo que este estado es un estado de mucha gente joven. La mayoría es gente joven y que sería un momento muy propicio para que la gente joven salga a votar y cambie este derrotero que normalmente siempre es, o sea, nomás salieron tantitos, ¿no? O sea, sal a votar, manifiéstate, di por quién quieres. ¿Has oído las propuestas? No, es más de lo mismo, oye a los candidatos. Escúchalos. Y vas a ver que por ahí debe de haber alguien que te llame la atención, ¿no? Y votar por ellos. ¿Por qué decidieran votar? ¿Por qué debieran votar la gente por los candidatos de Movimiento Auténtico Social? Por eso, porque somos un movimiento social, porque venimos de la sociedad, porque venimos de la problemática, sabemos exactamente cuál es la problemática. No nada más es identificar, o sea, inseguridad, ¿no? Hay otros puntos muy importantes, ¿no? Te comentaba yo en relación a la cuestión de las mujeres, ¿no? Claro. Y por qué no, o sea, a los niños. Te voy a poner un caso, te voy a poner un caso, nada más así, sencillo. ¿Has visto que aquí en el municipio de Benito Juárez hay unas camionetas que las pintan de amarillo y dicen transporte escolar? ¿Sí las has visto o no las has visto? Privadas, sí. Sí, privadas. Privadas sí las he visto, públicas no he visto. No, 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 públicas no hay, todas son privadas. Entonces, estas camionetas que se pintan de amarillo, etcétera, debería estar muy legalizado todo para evitar problemas en lo sucesivo en relación a la cuestión de un niño. ¿Sabes quién maneja esa camioneta? A lo mejor, pues sí, es una hermana de la caridad, pero a lo mejor no. ¿Dónde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Dónde está la… bla, 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 bla. Es meterse y es investigar y es hacer otra cosa totalmente de esto para garantizar que los niños que son del futuro y son lo más delicado, no se les atropelle. Pero la autoridad tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y entonces, finalmente, también hay iniciativas en ese aspecto que van enfocados a dar esa seguridad a los padres de familia, ¿no? Los candidatos de Movimiento Auténtico Sociales es una mezcla de jóvenes y experiencias, ¿no? Sí, hay gente que tiene 24 años, 25 años y ahí andan ahí. Tenemos una personita por ahí con discapacidad que también anda. Sí, Charlie. Muy buen orador. Sí, no, no, no. Y son jóvenes que quieren salir adelante, pero quieren promover, quieren participar, que la gente lo sepa. Quieren una oportunidad para demostrar lo que saben hacer. Por supuesto. Y yo creo que lo mejor que puede hacer, o sea, ahorita, lo que mejor se puede hacer es, a ver, te voy a dar la oportunidad. Y si no, pues te repruebo definitivamente, ¿no? O sea, como he reprobado algunos otros por rateros, por etcétera, etcétera, por lo que tú quieras. Pero, este, finalmente yo creo que sí vale la pena darle la oportunidad a gente nueva, ¿no? ¿Algo más que nos quiera agregar, don Horacio? No, al contrario, les doy las gracias por habernos invitado. Yo creo que Movimiento Auténtico Social, más, 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 simplemente más, tiene unas, está representado por unas olitas, ¿no? O sea, es esa ola de la sociedad civil, trataron de hacer de tal forma que la gente entienda que tenemos que tener movimiento, que no podemos estar estáticos, que la gente tiene que participar. Y este es un buen momento para Quintana Roo, para el Estado de Quintana Roo, de decir, o sea, vamos por algo nuevo, vamos a probar ahora el otro refresco que dicen que también sabe rico, ¿no? Excelente. Pues, gracias por la visita. Sergio, al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, Horacio Reyes, presidente municipal del Comité Municipal del Movimiento Auténtico Social. Nosotros, hasta el próximo programa.